En este vídeo vamos a hablar del último anuncio sobre Leo Messi mientras el crack argentino está de vacaciones en su país. Veremos por otro lado el palo que le ha dado Luis Van Gaal al Barcelona con Leo Messi de por medio, la lluvia de críticas a Sergio Ramos y lo que ha decidido el PSG sobre el posible trueque con Mauro Icardi y Artur Melo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol! Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia, vamos a ver cómo Leo Messi ha puesto a la venta una de sus propiedades en Argentina. Se ha puesto a la venta el apartamento más caro de Leo Messi en Argentina, se trata de un fabuloso penthouse ubicado en el exclusivo barrio de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires. El apartamento se encuentra en el último piso del edificio Chateau, una torre de arquitectura francesa que tiene 400 metros cuadrados y su valor es de 3 millones de dólares. Entre las lujosas comodidades que ofrece el edificio se mencionan una increíble piscina cubierta y otra descubierta, restaurante, peluquería, salón de baile, gimnasios, una peluquería de perros, una guardería infantil, entre otros amenities propios de un hotel de 5 estrellas. El apartamento de Messi es un penthouse en el último piso de la torre, lo que permite ver los impresionantes paisajes del cercano río de la plata, la reserva ecológica y los parques y dársenas de Puerto Madero. Y es que Leo Messi está dando mucho que hablar en las últimas horas, a pesar de estar en vacaciones. Otra de las noticias ha sido el precio de las bermudas con las que posó Messi en esta imagen con Antonella en estas navidades. La bermuda que usó Lionel Messi en la fiesta navideña fue furor en las redes sociales. En muchos casos los usuarios se burlaron de la indumentaria, que en realidad se trata de un diseño que en Europa se vende a 580 euros. El astro argentino pasó la noche buena en Rosario con su esposa Antonella Rokuzzo y su familia. Y es que aquí podéis ver las bermudas en cuestión. Vamos a hablar ahora de Luis Van Gaal y es que ha remitido contra el Barcelona por su Messi dependencia. Van Gaal, ex entrenador del Barcelona, ha dado un buen rapapolvo al equipo azulgrana. Cree que su problema, el origen de la difícil situación deportiva que atraviesa ahora mismo, es Leo Messi. Aunque el argentino haya abandonado el club, el concepto de Messi dependencia no es nuevo y Lu Van Gaal no ha descubierto nada, pero sorprende que sea tan categórico en sus afirmaciones. Así se lo explicó al diario en neerlandés Algemen Dagbak. Recordó que él ya vio venir este problema hace un par de años, en 2019, cuando escribió al respecto en uno de sus libros, este Barcelona hacía tiempo que no era un equipo de verdad. Se habían vuelto dependientes de ese hombre, de Messi. Así lo dijo. Considera Van Gaal, por tanto, que el fútbol club Barcelona pasó a depender tanto de Messi que no ha sabido seguir adelante sin él. Era un equipo que funcionaba por inercia siguiendo al argentino y que necesita reinventarse. Vamos a hablar ahora de Maxi Rodríguez y las palabras del argentino sobre Leo Messi. A poquito de cumplir 41 años, Maxi Rodríguez hizo oficial su retiro del fútbol. Llenó el coloso de hinchas que se rompieron las manos para aplaudirlo y despedirlo con todos los honores de un ídolo. Mi sueño era jugar en la primera de Newell's. Toda la película que vino después nunca me la imaginé. Así lo aseguró la fiera en diálogo con Ole cuando su abuelo Pichy comenzó a llevarlo a pelotear. Nadie siquiera fantaseó con todo lo que vendría. Newell's Europa, la selección argentina, mundiales. Sobre su cariño por Leo Messi dijo lo siguiente. Me puso muy feliz que pudiera levantar esa copa tan merecida que le hacía falta. En referencia a la Copa América afirmó sin dudar sobre la pulga. Aseguró que Leo tiene amor por Argentina y que se le terminó dando porque nunca bajó los brazos. A mí me tocó llegar hasta el 2014 y después se empezó a poner más complicado con las finales perdidas de la Copa América. Es un dolor muy grande. Sé bien lo que sienten los chicos. Ellos querían salir campeones más que ninguno. Todo eso era un peso enorme porque a veces hay críticas desmedidas y después ves a Leo llorando levantando la copa que era su sueño. Él quería ganar algo con la selección y haberlo logrado no tiene precio. Hay que felicitarlo por el empuje y los huevos de seguir que tuvo siempre. Después se refirió al sueño de toda la parte leprosa de Rosario que es verlo a Messi con la camiseta de Newell's y dijo estando en la selección lo hemos hablado aunque poco. Son decisiones muy personales pero son personas tan grandes. No puedo pedir nada más. Tuve el privilegio de tener a Diego y a Leo al lado pero imagínate a Leo jugando en el fútbol argentino viviendo acá en Rosario. Una locura si algún día se da bienvenido pero si no no hay nada para reprocharle. Vamos a hablar ahora de otro de los cracks del Paris Saint Germain de Sergio Ramos al que después de la expulsión del último partido le llueven las críticas. Ramos tuvo un mal partido en el empate a uno del PSG como decimos el último miércoles frente al Lorient por la Ligue 1. El español entró en el segundo tiempo y a poco del final fue expulsado por doble tarjeta amarilla. Rápidamente las críticas hacia Ramos empezaron en Francia tras su tercer partido con la camiseta del PSG. Tierras Galas critican que el ex jugador de Real Madrid cree aún que es arbitrado como si continuar en la Liga Santander. Ramos intentó que el juego del equipo sea vertical. No renunció a eso aunque parece que aún piensa que es arbitrado como en el Madrid. Fue advertido en dos ocasiones. Así lo mencionan en el diario El Equip. El popular camero recién cumple su tercer cotejo con el elenco parisino al que llegó lesionado procedente del Madrid. Posteriormente a su tarjeta roja el internacional con la selección de España y campeón del mundial de Sudáfrica 2010. Además de dos Eurocopas se pronunció por medio de sus redes sociales oficiales. Hoy es un nuevo día para aprender. Mañana es un nuevo día para mejorar. Y vamos a hablar ahora chicos de una decisión del Paris Saint Germain sobre el posible trueque entre Artur y Mauro Icardi. El PSG ya trabaja en el apartado de salidas en el mercado de invierno. El nombre de Icardi es uno de los que más suena para abandonar la plantilla aunque más por cartel que por la intención del club. No le faltan novias al goleador especialmente en Italia. El argentino dejó un gran recuerdo en la Serie A con la camiseta del Inter y ahora es la Juventus la que quiere tenerle en sus filas. Por eso habría intentado un intercambio con el club francés que no habría fructificado. Según una información desvelada por la gacheta del Sport el PSG se habría opuesto a las condiciones para intercambiar a Icardi por Artur Melo, centrocampista bien con Ero que no convence demasiado en Turín. Leonardo, director deportivo de la entidad parisina, habría dicho no a la operación. La razón es que el brasileño pretendía que la marcha del argentino fuese mediante una cesión con opción de compra obligatoria para la Juventus al final de temporada, algo que no ha convencido a la entidad italiana. Por tanto, esta es la última hora del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!